El Diplomado Modalidad y Learning de Taseación Inmobiliaria del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales es un programa de vanguardia en el país al ser impartido de forma 100% en línea, ideal para manejar tus tiempos y avanzar a tu ritmo. Con contenidos actualizados respecto al campo de la taseación y a las dinámicas inmobiliarias presentes en nuestras ciudades, el programa se estructura en cuatro cursos compuestos por distintos recursos audiovisuales, video clases, presentaciones, foros de discusión, material complementario, cuestionarios y actividades de ejercitación práctica. Cada semana se habilitarán nuevos contenidos, podrás gestionar tus tiempos para ir complementando las clases y actividades prácticas asignadas e ir avanzando acorde a la programación. Además, al finalizar cada curso podrás asistir a instancias participativas con estudiantes y docentes para revisar los ejercicios prácticos del curso y despejar dudas e inquietudes para avanzar a los siguientes contenidos. Esta instancia, así como los foros de discusión, te permitirán contactarte con personas afines en distintas partes del país para fortalecer tu red profesional. Las clases y actividades de ejercitación práctica fueron diseñadas por un cuerpo docente altamente especializado y con amplia experiencia profesional en el campo de la gestión y tasación inmobiliaria. Contarás con un tutor o tutora que te acompañará a lo largo del programa. Podrás contactarnos en todo momento a través de las herramientas de mensajería que ofrece la plataforma. El diplomado en tasación inmobiliaria comprende una metodología de aprendizaje dinámica y flexible. Te invitamos a revisar toda la información en nuestro sitio web.